No sé, ya no hace falta hablarlo más Si hoy me dices que te marchas Me cuesta asimilarlo Me duele aceptarlo ¿Por qué te quiero tanto, cariño? ¿Por qué tiene que ser así? Tan solo quiero verte y ti Un gesto que me diga Que no hemos cambiado Que nada ha terminado Dame solo un minuto Un sonro de aliento Un poco de amor Dame solo un minuto Un poco de tiempo Alguna razón Escucha mi voz que te llama ¿Por qué? Me estoy volviendo loco por saber Si hay algo que te haga ver Que no quiero perderte Que no quiero perderte Que muero por tenerte Que quiero entrar en ti Dame solo un minuto Un sonro de aliento Un sonro de aliento Un poco de amor Dame solo un minuto Un poco de tiempo No tengo alguna razón ¿Por qué? Escucha mi voz que te llama Yo te quiero Yo te quiero Un sonro de aliento No tengo alguna razón Dame solo un minuto Un sonro de aliento Un poco de amor Un sonro de aliento Un sonro de aliento Gracias.